¿Volvió? ¡Ya, bufo! ¿No vuelve? ¡Basta, Indy! Uy, casi me hizo mierda. Volvió en F5, porque ya volví, creo. ¡Basta, Indy! ¡Por favor, te pido! No me suelta. No se separa de mi pierna. Volvió, genial. Sí, porque me volví a acercar donde hay wifi. ¡Basta, Indy! Ay, chicos, la regalo. ¿Quién la quiere? ¡Basta, pisada! ¡Sos pisada, eh! ¡Que no para de morder! Ya está, genial. Esta dicefa jugar al pasto. ¡Qué estrés! Hola. Volví. La re mufaste, Lu. No, yo avisé porque el tema es que me alejé donde hay wifi. Pero bueno. Yo sabía qué iba a pasar. ¿Estás sola? Estoy sola. ¿Anuncio del horto? ¿Anuncio de qué aparece? ¿Anuncio del horto? De... no sé qué, Star, ¿no? ¿Cómo es? Starplace. De ese siempre me va a aparecer, creo. Canta, bueno, chicos, voy a cantar la canción que canté ayer para el casting. Espero que les guste. ¿Cuál era? Era una de tinia encima. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era. La que hace con Yatra. La que hace con Yatra. ¿Cómo era? La que hace con Yatra. Yatra, Yatra. La que hace con Yatra. Pero eso es porque me pidieron que cante esa. Yo no elegí. Qué suerte que no tenía que elegir. Porque si encima me hacían elegir una canción, no iba a poder, tipo. Iba a ser terrible. Yo dije, bueno, listo. O sea, ellos me pidieron esto, hago esto y que pase lo que pase, ¿entendés? Y dije, ay, no. Para mí la dijeron porque es una canción que se sabe de todo el mundo, literal. Entonces, bueno. Se reescucha el viento. Igual. Indy. Ahí apareció. Aparece con una rama de repente. Yo no sé dónde es acá, tantas cosas. Igual. Se escucha muy mal. Díganme igual adentro. Se quejan de todo, che. Entendí que apareció una rata. Ay, no, ya apareció una rata. Me muero. ¿Saben que nunca en mi vida vi en mi casa una cucaracha? Nunca. Una cucaracha nunca vi en mi casa. Tipo, es dentro de todo normal que en las casas haya una cucaracha al menos. Y vivo acá desde que tengo cinco años, ¿entendés? Nunca vi en mi cucaracha. ¿Se escucha bien? Ah, bueno. ¿La 105? No, está ni... Ay, está mi hermano en... Pelotas. No, mentira. Estaba en polo. ¿Se escucha bien? Ah, bueno, a ver. India. 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 Fran. Ah, está ahí. Qué pelotuda. Yo soy tonta también. Nada. ¿Qué razones, India? Es... No sé. Creo que es bretón. No sé. No sabemos bien. Por lo que investigamos, creo que es bretón. ¿Vivís en la 105? No sé dónde vivo. Ah, creo que no tengo A. Vivo en todos lados. Eh... Vivo en la 105. Vivo con mi papá y mi mamá. Vivo también en la casa de Marty. Tipo, voy ahí una noche en cada lugar. No, pero en mi casa, en mi casa. ¿No es cocker? No sé. No sé. Capaz es cocker. Ah. Ay, miren. ¿Ven eso? ¿Ven esto? No, esto no. ¿Ven esta ventana? Es el baño de la casa. Chicos, no tiene... No tiene cortinas. Tipo, siempre estamos acá... Con mi familia cenamos en esta mesa que ven acá. Cenamos ahí y tenemos de frente el baño del vecino. ¿No? Que lo grito y poné cortinas. A mí me estamos cenando y lo vemos en pelotas. Creo que ya lo conté. Pero lo vemos en bolas, tipo, bañándose. Es terrible, ¿entendés? Tipo, todas las noches lo vemos. Todas las noches lo vemos. Y lo vemos ahí ir, tipo... Y no, justo es, tipo... Cuando termina la ducha. O sea, lo ves como medio bañándose y después lo ves cuando sale. Tipo, todo en bolas ahí. Bueno, tranqui. No pone... Encima, viste que las casas... Cada vez que digo las casas me acuerdo un compañero de colegio. Porque el apellido era las casas. Nico las casas. Bueno. Que las casas tienen la casa delante y el patio atrás. Entonces, tipo, la casa que queda atrás tiene el patio atrás y la casa delante. Bueno, estos chabones no. Hicieron todo lo contrario. Tipo, pusieron el patio delante y la casa atrás. Entonces, la casa, como está atrás, está pegada a mi patio. Bueno. No sé si se entiende. Pero la casa está muy pegada a mí. Tipo, las otras casas, de los otros costados, están más alejadas porque tienen el patio. A ver. Si amasas tus subs, léeme. Te leo, lavo. Sí, te entiendo. Delfi retromada, no. Porque justo Delfi se sienta tipo mirando para allá. Entonces nunca... O sea, no se da vuelta, viste, que hace... No se da vuelta. Delfi, no, date vuelta. Pírate la bola. Y no te las miras. ¿Quiénes vienen siempre en la 105? Todos menos Marta y yo. Pero igual, o sea, sí vivimos ahí. Pero somos las que capaz más nos vamos. Tienen la escuela. Besito, chicos. ¿Quién? ¿Qué? Mi prima más amiga lo deja. Bueno, viene ahí. Se entra bañando ahora y la bañan. No, porque como que se me va oscuro ahora. Porque es de día. Pero si está todo afuera oscuro, o sea, de noche. Y la luz del baño prendida se re ve. O sea, ahora no hay chance que se vea. Ven que se ve tipo oscura adentro. Pero cuando es de noche y prenden la luz ahí, se ve perfecto. ¿Y la tóxica dónde está? Está haciendo trámites. Que se compren buenas cortinas. Inclusivamente se la regalo al viejo. Arre no sé si es viejo. Esa es la casa de Mati, no, Mati que... Del otro lado de la calle. Ah, que viva el amor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Mati? ¿Sos española? Sí Sí, soy de España Vivo en Madrid ¿Sos mexicana? Sí ¡India, vení! Oye, cuando desaparece por mucho tiempo que me asusta ¡India! Ay, no saben Hay un chabón que ahí puso Pará, voy a buscar ahí Indy Ah, justo apareció ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde viniste tan feliz? ¿Dónde estabas? Bueno Ayer en el casting, en la reunión En un momento dice Bueno Dice Y la gente que sabe hacer beatbox También mande un video aparte haciendo beatbox No lo mande gente Tampoco le caí tanto Ay, mirá mi hijo Pero podría haberlo mandado Es que ya hay un montón, chicos Ustedes no saben los videos que yo mandé Tipo, no tienen ni idea El mismo en que estoy yo, tipo Así parada, toda dura Cantando, tipo Ya atrás, ya atrás Aunque pase tiempo Yo te espero Chicos, es un papelón ese video O sea, literalmente lo grabé todo Y le dije a Marti Marti ya lo vio Se me recagó de risa, claramente Yo le dije Marti, no lo voy a mandar Tipo, no hay chance que mande esto O sea, es pasar vergüenza al pedo, ¿entendés? Yo le digo Mirá si se lo quedan guardado O sea, algún día lo viralizan Dije, no, me muero Y Marti ya me dijo No, dale, ya lo grabaste Yo hice todo el quilombo O este, mandalo O lo mandé Pero chicos, ¿no saben el papelón que era eso? La escena sí me salió re piola Yatra, yatra Casting, ¿de qué? Hice un casting Les paré cuando para qué Cuando salga La cosa esa Se los, les digo Yo hice el casting Para este personaje Les voy a decir ¿Vas a ir a Perú? No sé Mostraros los dotes de beatbox Escucha, es el juguete de India Ay, me destruye el corazón Ay, la puta que me perió Ay, la puta que me perió No sé ninguna No sé ninguna, chicos Está re Yatra, yatra Aunque pase el tiempo Yo te espero Sabes, yatra Si no estás conmigo Yo me muero Porque te juro que te quiero Baby, no te vayas Baby, no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en esta playa Episodio Y yo me lo siento Ah, y copy jarate conmigo aquí bailando en esta playa Que estén en azul eternamente E Rama Espero que seas tan изб claro Decirte de nuevo A выше Y a Y a Y a Y a YUU Esa es la única parte que me dice Y creo que pasé esa parte Porque había que pasar, no sé 30 segundos con el E Y yo, era la mejor parte que me salía Así que yo pasé la parte Yatra, yatra Aunque pase Ay, que fracasada, Dios mío Ay, no te lo puedo creer No, 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 no Ay, Dios Ay, pollo, falta talento Literal, chicos Ustedes tienen que decir que qué luli ¿Qué habló mi hermano? ¿Qué puso? ¿Sabés tocar? ¿Entre nosotros? ¿Cuál es entre nosotros? Me suena de violeta Ah, es la de Tiago, ¿no? Puede ser Está arriba mi hermano, literal Me debe estar escuchando Che, mirá que fleco Chatra, chatra No sé cuál es la de entre nosotros Es la de hace un tiempo ¿Es esa? Está buena de guitarra Yo estoy buena ¿Tocaste la guitarra también? No, amigo No Dije que sabía tocar la guitarra Como en características Viste que decía Hola, soy Lourdes González Tengo 19 años ¡Ay! ¡Qué virgen! Y decía tipo ¿Qué te gusta hacer? Y que me gusta tocar la guitarra Contaba que les había salido piedras así Pero no me lo acuerdo, amigo Tipo, la había leído ahí en el momento Pero qué vas a decir igual Dije que tocaba la guitarra Y que hacía videos para YouTube Cada vez peor la pibita Decime que te peinaste, ¿no? Decime que estaba horrible No, chicos Es que fue un segundo para otro A mí me dijeron Bueno, ahora hasta las 2 de la tarde Tienen tiempo para mandar el coso Y eran las 11 ¿Qué voy a hacer? ¿Me vas a poner linda, boludo? ¿Gasto una hora y media En ponerme linda? No Dije, bueno, sí Listo Ya sos linda No, chicos No saben cómo dice el casting Tipo, con todos los pelos así Con el pelo suelto Encima Me lo podría haber atado ¿En qué momento te creció santo el flequillo? No tengo, pero ni idea Pero yo estoy harto ¿Qué es esto? Pero yo digo, este pelo Antes yo no lo tenía O sea, eso es lo que no entiendo Tipo, mi pelo empezaba Tenía más frente, ¿entendés? Esa es mi duda No entiendo qué pasó Tenías que inventar un baile Hice el baile de amor propio, chicos No me pidan mucho O sea, puse la canción de amor propio ahí Me puse a hacer mi coreo de amor propio Y listo Ay, se me cae en todo el moco Capaz se traba, ¿eh? Porque me voy a mover de nuevo Uy, hay caca ¿Qué hija de puta que es? ¿Y qué hija de la roba bailes? No lo tenía que inventar yo No me dijeron de repente Que tenía que ser coreógrafa, boludo Me dijeron que baile Yo bailé ¿O no? No me dijeron inventá una coreo Me dijeron bailá Bailé Listo Ya está Ya veo que me llaman de extra ¿Te imaginás? Luli, vos te tenés que sentar ahí Y charlar Y hacerte la que hablás con tal persona Y yo ahí de fondo El árbol La entrevista con Pablo ¿Se puede hablar en algún lugar? No estoy... Ay, está haciendo piso afuera Muy bien Muy bien, Indy No me da bola Bueno ¿Qué dice, Nico? Nico se suscribió Hace cinco meses está suscrito Dedícame una lorz No estoy tocando guitarra, Nico Estoy tocando Estoy tocando Estoy... Estoy contando que ayer hice un casting No sé si vos sabías, Nico Y que la rompí, amigo Me vas a ver próximamente ahí Por las dudas, Nico No digas de qué es O de dónde es O todo Por las dudas Porque creo que no se puede decir Pero no sé ¿Qué pasa el 16 de marzo? Luli G streamea ¿Dónde lo podemos ver? Ah, eso No sé Vas a quedar... Aunque me tenga confianza Mi mamá me dice lo mismo Mi mamá me dice Vos vas a poder Vos vas a poder Y no O sea, no hay ningún tipo de chance Yo estaba en el Zoom Con gente que probablemente estudió años y años ¿Entendés? Para Para saber cantar Para saber bailar Yo no, ¿entendés? Experiencia Yo pensé Fui a comida musical de chiquita Es que claro Tampoco es la mentirosa ¿Entendés? Pero es verdad Yo fui a comida musical de chiquita Ya está Yo ahí dejé mi currículum Puse amor propio ¿Entendés? Epa ¿Qué pasó? Defienda, defienda Ataque ¡Ataque! Dale, India Defendé la casa Dale, India Defendé No funciona mi perro Se vino a esconder Abajo de la silla Defendé, India ¿Dónde estás? Andá a defender Está el perro allá de la delante Pim, pim Te agarro como miedo Es grandísimo es el perro Tú ya lo vas a pasar Tranquila Faltan unos meses en agua India India tiene miedo Se tildó Ahí va Ahí va Dale, India ¡Ataque! ¡Ataque! ¡No! ¡Ataque, India! ¡Hasta acá! No, chicos No, está acá Bueno, cuando viene Rebeca No, no, no Rebeca va ahí Ahí donde aparece siempre ese perro Y va Y como que lo llama Y empiezan a pelear Le encanta Y le re divirta a Rebeca Y yo empiezo ¡Rebeca! ¡Viene acá! Un kilómetro Arma, Rebeca ¿Va a ser grande? Creemos que sí Tiene unas patotas Dios, pesado ¡Basta! Le gritaba el perro al vecino Solo ataca tetas La evoqué bien Ay, mirá Se cayó el perro Le dije ¡Basta! Y se cayó No, no, no Es que no puede ser tan miedo Se esconde abajo De la silla, chicos Esto es una banda ¿Qué pasó, Pimpín? A ver, ahí va ¿Lo ven, el perro? ¿Se ve el perro o no se ve? Tipo ahí Ese es el perro Ahí va, ahí va ¡Dale, Indy! ¡Ataque! No, no hace nada No, bueno No quiere, no quiere Ahí va Está bien, mejor No, no es quilombo, ¿eh? No quiero que seas quilombera No quiero que seas quilombera ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! No le gusta pelear Es tranquila ¡Basta! ¡Shh! 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 ¡Qué pesado! Los perros que se pueden ladrar así ¡Shh! Andás a pegarle al perro ¡Ay! ¡Denuncian! ¡Avanelo! ¿Quién es? Y luego Me das a Dios ¡Viene ahí! No terminé de leer tu comentario Perdón ¡Blackbeard Remix! ¡Ay! ¿Hacemos un remix? Vale Vale ¿Qué puede ser? No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé, chicos qué hacer ¿Ese es el Justin? ¿Ese es el Justin? ¿Ese es el Justin? Mirá No sé si se le habrá cortado Me pareció que no tengo batería Bueno Indy ¿Se fue a esconder? Nadie sabe dónde ¡Pim Pim! ¿Estaba conmigo? ¡Oh! ¡Estaba conmigo! ¡No! 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 ¡Pim Pim! No, escuchame No, no, no Es que no puede ser Tiene mucho miedo Pará ¡Pim Pim! ¡Pim Pim! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Por favor Por favor Te pido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pim Pim! Ya empieza Ya empieza ¿Qué vas a estudiar? No sé ¡Me muerde! Hasta acá seguramente y cagaste Voy a una hora mierda terrible India Tirá frases motivacionales ¿Qué soy, boludo? Googlealas Que venís a pedir frases motivacionales Bueno, no sé ¿Hace cuánto estoy streameando? Pero creo que me tengo que ir ¿Grabaste el momento que me he hecho conocer a India? ¡No! No, no lo grabé, chicos No puedo estar todo el día grabando Tengo que vivir también ¿Saben? Uy, lo cagaron a pedos al perro del lado ¡Ah! ¡Mirá, Pim Pim! ¡Vení! ¡Mirá! Tenés un huesito acá de una nueva Mirá Acá Acá tenés un huesito Tenés un huesito ¡Ah ya! Pelotuda de mierda La concha de tu hermana Ray de la jefa Oh, bien ahí ¿Cómo andan todos? Estaba justo por irme a la mierda Bueno, me quedo un ratito más Gracias jefa Te mando un beso enorme Claro, porque estoy en el celu boludo y no tengo que me avise acá Gracias por avisar Chat Te atacó Hola gente que vino de ahí de la jefa Soy Luli Me gusta tocar la guitarra Y hago videos para YouTube Estamos acá Chill A la tarde Con hinduish ¿Cuándo un stream con Marty? No sé Cuando pinte Se presentaba Viene que la gente se presenta cuando rayo Me parece bien Porque puede venir gente nueva que no sabe quién sos ¿Qué onda? ¿Qué me guardean? ¿Eh? Nada que ver Les dejo mi CV Bueno, ayer hice un casting Les cuento Les cuento el casting Quizás ayer me fue increíble Me van a ver próximamente ¿El domingo hay video? Voy a intentar que sí ¿Cómo te ves en las Olimpiadas? ¿Son mañana? ¿A qué hora es eso? Me veo bien Me veo bien No sé si ganadora porque hay gente muy buena pero bien A las 5 Bueno, bien Está bien, está bien ¿De qué fue el casting, Lu? Fue para Fue para una serie Ahí les digo Creo No sé ni para qué fue Yo dije Bueno, voy Estoy segura Ahora que lo pienso no sé ni para qué es Yo saqué la conclusión de que era una serie No sé qué es, la verdad Les puedo estar mintiendo Ah, va a ser en Trovo El stream Ah, bueno Ya la gente que está acá Mañana Jueves 17 A las 17 horas En Trovo Otra plataforma para streams Vamos a estar con los chicos de la 105 haciendo un torneo No sé bien qué Lo está haciendo Rama No tengo mucha idea de qué vamos a hacer Pero no sé qué Vamos a competir entre todos Y van a haber premios para nosotros y para el chat Así que nada Vayan Martina va a hacer trampa Bueno La van a estar viendo si hace trampa O sea Se deberían dar cuenta Ah, me ponen que me están donando y no me estoy dando cuenta Es que estoy con el celu y no me llegan las notificaciones A ver La persona esta que me puso Que me acababa de donar Bueno, perdón Te perdí, amigo Pero, nada Estoy en el celu Si querés guardarlo para otro stream Si me querés decir algo en especial Rama Palentro Exacto Es en el canal de Rama Claro, sí, sí, sí No sé bien Creo que es que Rama streamé hace un año Entendí para el orto el concepto No sé Hace mucho que no toco la guitarra Tipo, hace demasiado Como diciendo que perdí Mi único talento Para hacerme las uñas de mierda, boludo Tipo, me hago las uñas y claro no puedo tocar la guitarra Entonces después cuando me las arranco Es como que estoy empezando a tocar de nuevo porque me duelen los dedos Tipo, todo de nuevo Nunca perdés Están peleadas con Martí Sí, boludo Nos re peleamos No sabés lo que pasó Te cuento Estábamos ayer, viste Estábamos ahí hablando Y de repente yo le digo No, sí, boludo Porque tengo ganas de De, tipo, viste Ir a merendar Y me dijo No, andate a la mierda Dije, pará, boluda Te estoy diciendo De ir a merendar ¿Qué onda? Dije, no, sabés qué Andate a la mierda Me dijo Yo me quedé así, viste Y que andate a la mierda Vos, pelotuda Y ahí, pum Se picó Y ella me dijo Yo te dije primero Que te vayas a la mierda Y nada, boludo Nos pusimos a pelear ahí En plena YPF Estábamos cargando a lafta ahí Y, ¿llegue el perro? ¡India! Escucho las patas Ay, no, no No saben dónde se metió No, no saben dónde se metió Están en medio de una No se iba a poder salir Así se salió ¿Qué haces? ¿En dónde te metiste? Viene toda corriendo feliz ¿En dónde te metiste? Estabas atrapada Otra vez Sí, boludo Y nada Nos repiliamos Pero bueno, nada Quedó todo para el orto O sea Estábamos en mi auto Le dije Bájate del auto Se bajó Y me fui Y quedó ahí en la YPF O sea No sé si seguirá ahí La verdad no hablé más No, no tengo ni idea Pero sí Me repelí Sí, sí Pero entonces Buena actriz Gracias, gracias Ya vieron cómo es el casting Vení Indy Vení Qué lindo perrito Ay, ya Boluda Mi piel La concha de tu hermana No, salí Y ni te voy a cantar una canción Escucha esto India Buena foto de Martín Bueno, ¿eh? Bueno, quito con los comentarios ¿Qué querés hizo cuando subí esa foto? Como la descansé Y nunca supe qué comentarle en la foto Porque sentía que todo lo que le comente Iba a quedar como una rancia, ¿entendés? Tipo, todos los chistes que se me venían a la cabeza Tipo, los podías o leer tipo chiste O leer tipo demasiado rancio Entonces preferí no comentarle El de Grego Qué capo Grego Nunca más lo vimos India Ojo, ¿eh? Estoy viendo Porque encontré un lugar para escaparse de la casa Tipo, se estaba escapando Ayer, antes de ayer Y es por allá El de Chin fue épico ¿Qué comentó Chin? Esperamos tu comentario No, no lo voy a comentar Ya está, ya pasó el momento Ya estoy tarde Ya pasó de moda Sí, el de Jean fue muy gracioso ¿Dónde está el perro de mierda? ¿Dónde está el perro? Hasta acá Viene a aparecer con ramas Yo no sé Vamos a Qué pan dulce Sí, 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 la verdad Ya me acordé Bueno, gente Me dicen que hora es, por favor Si es una hora que tengo en mente Ya debería pagar Y irme a laburar Ya son las tres y media Iba a decir que si son las tres me iba Bueno, chicos Lamentablemente Las once No, después si quieren más tarde aprendo Pero tengo que ir a hacer algo Porque tengo que ir a un lugar Y me va a cerrar Así que nada, gente Muchas gracias por ver Les mando un beso Gracias a Ese ride o host No entiendo bien todavía Un beso Gracias por las sus Gracias por las donaciones Perdón que no leí Es que estoy desde el celu Y no me aparece nada Así que Bueno, chau Vení, pin pin Vamos a saludar Vení, pin pin Tengo un pin pollo Pin pollo Pin pollo Ya va a morder Ya va a morder Atacar Bueno, chau, gente Nos vemos Tengan buena tarde ¡Ay, ya! ¡India! Despacito, loca Chau